Bien, seguimos con los videotutoriales y en este caso vamos a ver las dos puertas universales de las que disponemos en Lógica Digital. La primera puerta es la puerta NOR. La puerta NOR es la NO-OR, o sea, es una OR seguida de una inversión. El símbolo lo tenéis aquí a la izquierda. El integrado real, el 7402 en tecnología TTL, está aquí en el centro con la distribución de patillas. Y aquí a la derecha tenéis la tabla de la verdad y un símbolo alternativo. Como veis, la tabla de la verdad es justo la inversa de lo que correspondería con la puerta OR. La puerta OR sacaría un 1 cada vez que hubiera algún 1 en la entrada, sin embargo aquí sacamos 0, complementario. Y cuando las dos son 0, que la puerta OR saca un 0, en este caso la NOR saca un 1. Vamos a ver por qué es una puerta universal. Bien, la puerta es universal si es capaz de realizar las tres funciones con las que se construyen todas las expresiones lógicas, que son la función inversora, la función AN o I, es decir, multiplicación lógica, y la función OR o suma lógica. Bien, tenéis aquí en el logisim la puerta NOR, que si queréis podemos comprobar su tabla de verdad. Con 0, 0 hemos dicho que era 1 y con cualquier 1 dará un 0. Vale. Ahora vamos a hacer la inversora. Para hacer la inversora tenemos dos posibilidades. Aquí hay un error que vamos a solucionar enseguida. Este 1, que es una constante, viene en la sección de puertas, tiene que ser 0 para que actúe como inversor. Así que vamos a cambiarle el valor. A ver, ha habido aquí un problemilla. Vamos a suprimir esto y cogemos el 0 y lo enganchamos aquí. Bien. Ya está solucionado. Vamos a ver cómo funciona. Como veis, si hay un 0 en una de las patillas, si la otra patilla 0 será 0 más 0, 0, invertido un 1, luego hay una inversión entre entrada y salida, y cuando actuemos sobre este PIM y pongamos un 1, 1 más 0 dará 1, invertido un 0. Es decir, que siempre se produce la inversión. Otra forma de realizar la inversión es colocando las dos patillas de entrada unidas. De forma que con 0 más 0, invertido, da un 1. Y 1 más 1 daría 1, invertido un 0. ¿Cuál de las dos utilizar? Pues generalmente se suele preferir utilizar a la de la izquierda, porque de esa forma solamente cargamos a esta salida, que puede venir de otro elemento, con intensidad. Aquí deberíamos, la salida que estuviera conectada a esta entrada, debería suministrar la corriente necesaria para dos entradas. Vamos a verlo en tabla de verdad. Vamos a coger la puerta NOR con su tabla de verdad. Sabéis que para construir la tabla de verdad hay que colocar todas las combinaciones posibles de las variables de entrada. Ahí están, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Esto sigue el código binario desde el 0 hasta el 3. Bien. La tabla de la verdad de la función NOR. Tenéis que aquí es un 1 y en el resto de casos es un 0. Bien. Para hacer la inversora hemos visto que colocamos una de las entradas a 0. Fijaros. Si coloco la B, que en este caso es más fácil, tenemos que A es 0 y la salida es un 1 y A es un 1 y la salida es un 0. Es decir, que se comporta como un inversor como hemos visto aquí gráficamente. La tabla de la verdad se ve perfectamente. Vamos a ver el siguiente caso. El siguiente caso corresponde a colocar las dos patillas iguales. Es como unir las dos patillas. Por lo tanto, 0, 0. La entrada sería 0. Inversión 1, 1 y 1, 1. Y invierte a 0. Ese sería el caso del inversor. Bien. Vamos a ver cómo hacer una puerta AN. Perdón. Aquí hay un error en el logisim. Esta no es una puerta AN. Evidentemente. Aquí hay un error. Esta es una puerta OR y esta es una puerta A. Bien. Vamos a ver cómo realizar la puerta OR. La puerta OR es muy sencilla. Simplemente es invertir la salida una vez más. Vemos que la puerta que tenemos aquí es A más B invertida. ¿De acuerdo? Si invertimos otra vez. Pues por uno de los teoremas que hemos visto. Resulta que. Nos quedamos con. La función OR. Como inversor podemos utilizar una puerta OR. Que actúe como inversor. Fijaros que hemos utilizado dos puertas. Para reconstruir una puerta OR. Vamos con la puerta AN. Con la puerta AN tenemos que hacer un poco más de trabajo. Partimos de una puerta OR. Y vamos hacia una puerta AN. Bien. Si cogemos una puerta AN. Que es esta. La tenéis aquí. E invertimos dos veces esa puerta AN. Y aplicamos el teorema de Morgan que vimos en el videotutorial anterior. Podemos hacer lo siguiente. Podemos cortar por aquí. Es el anemoténico. Y cambiar de signo. Por lo tanto podemos poner A negada. Más E. Más B negada. Y todo negado. Fijaros que nos ha quedado una puerta NOR. A la que hemos introducido las variables pero negadas. Que es lo que hacemos aquí. Colocamos un inversor antes de introducirlo en la puerta NOR. Y colocamos otro inversor hecho con una puerta NOR. Antes de la última puerta NOR. Y con eso conseguimos una puerta AN. Bien. Vamos a ver el mismo caso pero con puerta NAN. Que es la otra puerta universal. Creo que la tengo aquí. Aquí. Efectivamente. Vale. Pues vamos a borrar aquí. Y vamos a empezar con la puerta NAN. Vamos a construir primero la... Tabla de la verdad. La puerta NAN. Lo mismo que antes. Tendremos que poner todos los... Todas las combinaciones. Desde la 0, 0 hasta la 1, 1. Y la puerta NAN la podemos representar de esta forma. Su tabla de la verdad será. Si tenemos 0 por 0. Es 0. Invertir un 1. El momento que haya un 0 va a resultar un 1. Porque la multiplicación de la 0 invertido un 1. Y cuando sean 1, 1. 1 por 1 será 1 invertido 0. Bien. Vamos a ver cómo hacerla como inversora. Como inversora, en lugar de colocar una de las patillas a 0 como hacíamos con la puerta NOR. Vamos a colocar una patilla a 1. Si os fijáis en la tabla, si la B la coloco en 1, resulta que A, 0, salida en 1. A en 1, salida en 0. Luego se comporta como un inversor. También podemos ver que si unimos dos patillas, si tenemos estas dos iguales y estas dos iguales, que sería la unión. La entrada sería 0, la salida en 1. La entrada sería en 1, la salida en 0. Y vamos a ver cómo hacer una puerta AN. Una puerta AN es muy sencillo. Si tenemos A por B invertido, basta con invertir otra vez para obtener la puerta AN. Es decir, que introducimos en la salida, o intercalamos antes de la salida, una puerta inversora. Que podemos realizar de las dos formas que tenéis aquí. Hemos preferido utilizar la fórmula en la que cargamos menos a esta puerta. Después tenemos la puerta OR. La puerta OR tendremos que aplicar el teorema de Morgan. ¿Qué hacemos? Partimos de una puerta NAN, que sería esta. Para poder hacer una puerta OR, si tenemos esto, A más B es una puerta OR. Si negamos dos veces, no cambiamos su valor. Y ahora aplicando el teorema de Morgan, cortamos por aquí esta negación completa. Y nos quedaría cambiar de signo, este más. Vamos a pasarlo a operación I lógica. Y esta raya de aquí la mantenemos. Esto se nos ha quedado en una puerta NAN, porque es una multiplicación y una inversión. Pero a la que introducimos, en lugar de las variables reales, introducimos las variables negadas. Es decir, que estaríamos ante esa construcción. Negamos la entrada A, negamos la entrada B y la introducimos en una puerta NAN. Y con eso tenemos una puerta OR. Es decir, que hemos comprobado que las puertas NAN y NOR son dos puertas con las que podemos crear cualquier función lógica. Bien, y con esto hemos terminado este videotutorial.